La actividad es para las niñas y los niños que este día nos acompañan. ¡Buenos días, niños y niños! ¡Un aplauso muy fuerte! ¡Buenos días! ¡Y un aplauso fuerte, por favor, que se escuche el ánimo de la gente que nos acompaña! Aparte de nuestros... A ver, mi amor, ¿a quién? Ahí están los niños. A ver, ¿qué es? ¿Dónde pones o pones o pones o pones? Sí, yo no estoy todo agarrados a los dos. ¡Ah, está mi loco! Pues me parece bien, porque hay mucha gente que no puede... ...una rosca. Pues así está bien, para que todos podamos comer un pedazo de pones. ¡Sí, sí! No es la primera vez que vengo. La verdad es la primera vez, pero me gustó. Muchas gracias, de veras, a todos los que están en eso. Este es nuestro impuesto igual. Pero también es... Pues gracias, sí, me parece bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!